Primera cuestión que hemos visto todos estos días en televisión, en los diarios, en la radio, el default de la deuda pública. Se viene hablando mucho la Presidenta de la Nación, el Ministro de Economía, incluso en su conferencia en Nueva York, antes de ayer, que tuvo una increíble repercusión internacional. Yo vine esta mañana desde Bogotá, Colombia, donde estuve toda la semana. De paso, quiero decirles que yo arrastro una gripe de fines de semana pasado y me pasé la noche en un avión volando a Bogotá a Lima y a Lima a Buenos Aires. Así que, si por ahí me patino un poco la cabeza, tengan piedad, no estando la edad, sino la mezcla de la sanción y el vuelo. Y si es la edad, después me ponen cruza en la sanción y en el vuelo. Pero ese no sé que yo estaba en Bogotá y había una increíble repercusión sobre lo que estaba pasando en Nueva York y lo que Ministro de Economía estaba diciendo y el impacto que podía tener este default de la deuda pública argentina, no ya en nuestro país, sino en los demás países latinoamericanos, que eran los preocupados. La primera cuestión que me parece que es importante decir es que el problema de la deuda pública, como todos ustedes saben, porque además en la política argentina se habla mucho de la deuda pública, no es un tema nuevo, es un tema viejo. Yo creo que un gobierno de Nueva York, un juez federal civil y comercial, un juez Tomangriesa, que ha tenido a su cargo una causa que tiene una larga historia, en la cual tenedores de bonos, de títulos argentinos de deuda, han acusado a la Argentina de no pagar la deuda, lo cual es extremadamente cierto. En realidad, si llegan a ver allí, lo que se echantó en Nueva York es que hay dueños, tenedores de títulos de deuda, un títulos de deuda como pagaré, pagaré que el Estado argentino emitió. ¿Y qué emitió? Porque recibió plata. En el año 1994 se emitió deuda, el Estado argentino tomó plata, lo que necesitaba financiarse, en ese momento tenía déficit, entonces pidió a bancos, a las FJP, a determinadas aseguradoras o fondos, que le prestaran ese dinero que le faltaba. Y a cambio, entregó títulos de deuda que preveían un plazo de devolución y una tasa de interés para hacer devolución. De modo que esta historia viene del año 94, cuando la Argentina tomó esa práctica y se comprometió a devolverla en un tiempo determinado. El año 2001, yo me doy vuelta para ver lo que dice la pantalla, porque tengo también la pantalla acá, pero si no me puedo ver lo que dice la pantalla acá no lo veo, entonces me doy vuelta y no es fácil ver la pantalla atrás. En el año 2001, como ustedes recordarán, la Argentina declaró la sensación de pago en la deuda pública, en particular, a fines del año 2001, una efímera presidencia del doctor Adolfo Rodríguez Sá. Diciembre 2001, en el Congreso, ante la Asamblea Legislativa, cuando sube, dice la Argentina suspende el pago en la deuda pública. Y ahí empieza este problema. ¿Qué hacían esos señores que tenían esos títulos de deuda que habían prestado dinero en el Estado argentino y que obviamente tenían la expectativa de recuperarlo por una tasa de interés? Bueno, algunos se quedaron con esos títulos, otros los vendieron en los precios muy bajos, porque en realidad no valían nada, si el doctor Adolfo decía que por ese momento no iba a pagar. Y esa situación de cesación de pago duró hasta los años 2005 y 2010, como figura ahí en pantalla, no sé si los que están atrás ven, entre el año 2005 y el año 2010, el Estado argentino canjeó una buena parte de esos títulos de deuda que no estaban siendo cumplidos o pagados por el mismo Estado argentino por títulos nuevos que prevían una quita del monto, o sea, aquellos que habían prestado ese importe para realizar situaciones que se van a cobrar tenían que canjearlos por títulos nuevos en los cuales se nos obligaba a aceptar una quita o un plazo de recuperación de esa inversión mayor o una tasa de interés menor. Hubo tres tipos de títulos de deuda distintos. Obviamente, ¿por qué esta gente iba a aceptar un título de deuda que le significaba una pérdida a eso comparada con el tiempo original? Bueno, porque al menos accediendo a esos títulos nuevos que se cambiaban para los viejos incumplidos, por estos nuevos algo iba a empezar a caer. Bueno, en ese momento, en el año 2005, cuando más o menos el 63-64% de los tenedores de bonos originales cambiaron por los títulos nuevos, y luego en el año 2010, cuando otro 25% ingresó en un carnet similar, se llevó a una situación de acuerdo del 92% el total de aquella tienda original que estaba incumplida, cambió su título viejo incumplido por unos títulos nuevos, y entonces empezó a lograr su situación de cobrabilidad aún sufriendo una quita, una prórroga de los plazos, una tasa de interés menor. Sin embargo, hubo un remanente de alrededor del 7% de tenedores de aquella deuda original que dijo, no, yo no acepto este cambio. Yo quiero aceptar una quita, no quiero aceptar un plazo distinto, no quiero aceptar que el FAE es una tasa menor, yo quiero cobrar la deuda original a la cual el Estado argentino se había sometido. Muchos de estos que no se plantean que en realidad no eran los originales tenedores, sino gente, por eso era un fondo muy interesante, aprovechaba, que como esa adecuación estaba incumplida, se podía comprar en el mercado un precio muy bajo, que ese alguien que había prestado dinero en el Estado argentino y que, como sabía que no lo iba a recibir, tenía un papel ahí que no le servía para nada, estuvo dispuesto a cambiarla con un precio muy menor, y entonces estos señores, a los que por eso son fondos buitres, aprovechan la situación, compran muy barato, y tienen la expectativa del cobro en algún momento. Y eso fue lo que pasó. Lo paradójico es que ese 7% de la deuda original que quedó sin entrar en el campo, solo el 1 y pico por ciento, el 1,3%, fue el que se presentó en los Estados Unidos ante el grupo de Griesa y pidió el pago de la totalidad, sin CAG, sin CAG, sin GITA, sin modificación de plazo, sin modificación de tasa de interés.